Para que no se les vea, que no se ve que están detrás. Tony, nos hemos enterado que te has pegado una trompa, vale, pero no estamos preocupados. No, porque eres más duro que un coco. Y he traído unos amigos que piensan lo mismo. Vamos a lanzarte un mensaje para que te recuperes pronto, ¿vale, amigo? Besito. ¡Gracias! ¡Gracias! I say go. Go, Tony, go, go. Go, Tony, go, go. Go, Tony, go, go. Go, Tony, go, go. Here we go. ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Toni, go, go, go! ¡Toni, go, go, go! ¡Toni, go! ¡Toni, go! ¡Vamos, Toni!